Hola que tal chicos, por que estén bastante bastante bien, yo soy Cheto señores y sean bienvenidos señores a un video mas al canal Papus Bienvenidos a una reacción mas Papus, porque hace aproximadamente una hora salió el nuevo trailer del evento Fight or Fright de Apex Legends papá Hace bastante tiempo que ya no me levantaba temprano, he estado levantándome durante bastante bastante tiempo a las 4 o 5 de la tarde a la hora que comienzo el stream Pero ya regulé mi horario, me voy a levantar entre 8 y media y 9 de la mañana, les voy a subir video tempranito como a las 11, 12 de la mañana Y los voy a ver en stream a las 2 de la tarde todos los días por Twitch papi, de 2 de la tarde hasta que el pinche cuerpo aguante de lunes a sábado y si tengo chance los domingos también Después de toda esa platicada señores vamos a ver el nuevo trailer del nuevo evento, estoy emocionado, estoy emocionado, he estado jugando bastante Call of Duty últimamente Porque no sentía tanto sazón del Apex, pero se viene este nuevo evento, así que vamos a ver este nuevo evento, a ver que tal está señores O sea, es como el Fight or Fright que tuvimos el año pasado, como el mismo de sombras me imagino Está guapísimo el logo, está, o sea, esta, la letra, la tipografía, los efectos, las, las, estas tipo velitas que están aquí como, como a lo Harry Potter Se ve bastante, bastante, bastante cool, son árboles, ya vieron, son como árboles en, esto es, esto es, esto es King's Canyon, es King's Canyon, es Hydro Dam Vamos a correr por las paredes y somos sombras ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué fachero! ¡Wow! ¡Qué facherito! Shadow Squads ¡Qué guapa está la animación! ¡Qué guapa está la animación! De cómo te convierten en sombra ¡Qué guapa está! ¡Qué guapa está! ¡Qué guapa está! O sea, no, 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 o sea, no, no te conviertes en sombra Esta es la animación para volverte de ese equipo No te vuelves en sombra Ahora trabajas para ellos Bastante, bastante, eh, muy bien el cambio, la verdad No sé ustedes, no sé ustedes Pero a mí, esto me recuerda mucho a Titanfall Esto Porque hay doble, hay doble brinco, double jump y aparte wild run Aparte de correr por las paradas, vean Brinco y wild run ¿Ya vieron? Es la misma mecánica de Titanfall Vean, brinco, boom O sea, vas a poder brincar en el aire Recuerden que Respawn no mete esto en Apex solamente por meterlo Se imaginan que más adelante Más adelante Que más adelante metan esta mecánica en Apex Eso estaría brutal Que más adelante metan esta mecánica para los juegos normales El doble brinco y el correr por las paredes Eso estaría brutal Los nuevos cosméticos El de Caustic no me gusta mucho Main Caustic Ya se lucieron con la reliquia Bueno, el de este vez no me gusta mucho, eh Este está muy fachero Son recolores, sí Y mucha gente se va a quejar Ah, es que los de Respawn solamente Bla, 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 pita, 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 pita Está refacherito el skin Yo creo que sí está muy bueno Sea recolor o no Este detallito de la calaverita Creo que no está antes, ¿no? Creo que antes no lo tiene Ah, sí lo tiene, sí lo tiene Pero calaverita roja El Gibby, el Frank, Gibby, Frankenstein Ahora rojito también el Gibby Está bueno, está bonito El de Rex es el más sencillo Pero Pero está hermosa Vean esos hojazos verdes, papá Vean esos hojazos verdes Con una así Que me rompa el hocico Que me madre Revenant Con la Peacekeeper ¿Vieron a Revenant? Este, bueno, yo no sé Revenant tiene dos asesinatos, ¿no? Es el que te agarra la garganta Y el que te empala ¿Será uno nuevo este? O sea, donde te agarra golpes ¿Será uno nuevo donde te agarra golpes? O simplemente están queriendo Como igualar la animación No sé Pero está bastante cool Y chan, chan 22 de octubre ¿Qué día es? ¿20? O sea, ¿en dos días? ¿Oye a qué día? ¿Oye a qué estamos? Martes Y va a salir en jueves el evento Y va a salir en jueves el evento Y va a salir en jueves el evento Está bastante, bastante bien Ok Ya hicimos la primera reacción ¿Qué es lo que más me gusta de este evento? ¿Qué es lo que más me gusta de este evento? A simple vista No tanto los skins No tanto el modo de juego No tanto la mecánica Ni los recolores De primera instancia Lo que me gusta Y creo que vale la pena En todo su esplendor Es esta parte Esta parte Es la que vale la pena Al cien por... Esta parte Esta vale la pena al cien por ciento Esta... Esta vale la pena al cien por ciento Está increíble El hecho de poder correr por las paredes Porque se recordarán Que en el antiguo evento De Pfizer Fright Solamente podías escalar Creo que infinitamente Hacia arriba Verticalmente No sé si esta vez Se puede escalar verticalmente De forma infinita Pero lo que sí sabemos Es esto Que vamos a poder correr En las paredes Vamos a poder hacer Double jump Y brincos En el aire Esta mecánica A mí me parece Increíble Recordarán que hace Ya bastantes meses Subí un video De cómo simular una corrida En la pared Pero no se veía Y se acuerdan Que mencionaba Que esto podría hacer Que más adelante Añadieran esa mecánica Si se puede hacer Con algún tipo De remapeado De las teclas O del control Significaba que La podían agregar Más adelante Mucha gente me dijo No Blah, 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 blah Aquí está Respond no mete estas cosas Simplemente al azar Respond lo hace Porque en verdad Sabe Cómo Cómo Atrapar A la gente La verdad Es que los skins Me dan Los skins Me dan Completamente igual Los skins No me llaman Tanto la atención La atención Me la llama Nada más De verdad Esta mecánica Esta mecánica Es Increíble Esta mecánica Es increíble Está bastante Bastante chula Está bastante 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 chula Pues ya está Lo vimos todo Ya sabemos todo Ponme aquí en los comentarios Qué skin te vas a comprar Qué piensas de los skins Cuál es tu Petición sobre eso Piensas que está bien Piensas que está mal Vas a jugar el nuevo El nuevo modo de juego No lo vas a jugar ¿Te parece repetitivo? A mi punto de vista Está bastante bien Me enamoraron con esa mecánica Siento que esa mecánica Es una bestialidad Correr por las paredes Yo sé que ya lo repetí Muchas veces Pero correr por las paredes Si lo agregan a Apex Va a ser el juego Mucho más Movido Rápido Y frenético De lo que ya lo es Sin nada más Qué decir señores Los amo a todos Recuerden Votos suscribiros aquí abajo Stream por Twitch A las 2 de la tarde Ahora México Nos vemos por allá Porque ando jugando con seguidores Y pues si se quieren pasarse Pues por allá los vemos Bye Bueno señores La siguiente promoción Es para el señor Zagdiel90 Muchacho De Apex Legends Al 100% Le mete bastante 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 ganas A su canal Este canal Lo encontré En directo señores Lo encontré Buscando canales De Apex Legends Y me pareció Este me pareció Bastante interesante Porque mantiene Muy informada La gente Y la verdad Es que está Completamente Increíble Todo lo que hace Este muchachón Así que la gente Que quiera venir a seguirlo Por favor Vengan a seguirlo Yo he tenido la oportunidad Nada más de revisar Como 2 o 3 videos De él No he sido Como se llama De todos De hecho Hizo un video Sobre la polémica Ya saben Está 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 muy cagado Así que señores Vayan a buscarlo Señores Vayan a apoyarlo Y pues Un beso A ustedes señores Vayan a buscarlo Vayan a buscarlo